Hola hola chicas, hoy día les traje este look purple pop que espero les guste y se diviertan tanto como yo me divertí haciéndolo. Y bueno chicas ya saben que la juventud no siempre será eterna, así que este video va dedicado especialmente para todas mis amiguitas que como yo nos gusta experimentar siempre cualquier look. Así que un besito, disfruten el tutorial. Comenzaremos usando una base Kate, es una base color piel por todo nuestro párpado y lo iremos difuminando con una brocha aplanada. Y ahora aplicaremos chicas este jumbo blanco de NYX y lo estoy aplicando sobre mi párpado móvil. Estamos aplicando este color más claro de base, ya que el color de sombra lila es muy clarito y quiero que tenga una bonita pigmentación en nuestro párpado. Ahora comperemos esta paletita Sua Make, ya saben que la pueden conseguir por Ebay y con una brocha aplanadita achatada, un poco gruesita, vamos a ir marcando un arquito en lo que es el piegue de nuestro bobo. Ahora cogemos esta brocha de difuminar e iremos esparciendo el color hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! Ahora tomaremos nuevamente el pincel que al principio utilizamos y vamos a ir dándole mayor intensidad de color ahí en el arco que hicimos al principio. Ya que aplicamos el color morado, ahora pasaremos a aplicar el color lila. Esto lo vamos a ir aplicando ahí en nuestro párpado móvil a toquecitos con una brocha menor, una brocha más pequeña. Y ahora chicas vamos a tomar nuevamente nuestro párpado móvil. Y vamos a ir uniendo a ambos colores. Y ahora tomaré una sombra color vainilla para dar iluminación abajo de nuestras cejas y tener un mejor acabado de sombra. En todo nuestro párpado móvil. Y ahora tomaremos este delineador pincel y vamos a delinear nuestro ojo. Yo voy a hacer en esta ocasión delineado algo alargadito. Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten chicas. Y como ustedes saben vamos a ir fijándonos bien para hacer ambos ojos iguales. Y ahora con la ayuda de un pincel menor pequeño vamos a tomar nuestro color morado. Y ya que hemos difuminado el color vamos a oscurecer la raíz de nuestras pestañas con un color negro. Y ahora vamos a aplicar pestañas postizas y en esta ocasión estoy utilizando la Twinkle Lash. Y este modelo de pestañas chicas hace que nuestra mirada se vea muy abierta. El ojo se ve enorme, así que se las recomiendo muchísimo. Y ahora vamos a tomar un lápiz color piel y lo vamos a aplicar sobre la línea de agua. Un saludo para mi amiguita la bonita que fue la que me mandó este producto. Muchísimas gracias amiga. Luego aplicaremos máscara de pestañas y estoy utilizando esta la de Maybelline que tiene el efecto de alargar tus pestañas full, full, full. Y ahora chicas. Voy a afinar un poco mi rostro dándole contorno con un bronceador mate. Esta es la marca Candy Doll. Y con el mismo voy a ir un poquito afinando mi nariz. También tomaré un delineador y este es de la marca NYX Dolly Pink 839 y es un color más o menos Barbie. Y voy a ir delineando todo el contorno de mis labios. Y luego chicas tomaré este gloss mate. Que es de la marca M.N Long Lasting. Y también es un color Barbie. ¡Gracias! 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 Y como ustedes van viendo chicas este look va finalizando. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos ustedes las que pusieron play en este video y estuvieron acompañándome. Así que muchísimas gracias. Recuerden que tengo Facebook e Instagram. Un besito para todos ustedes. Que Dios las bendiga. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.